Justamente en periodos de derivaciones y de ingresos, este programa que es un programa que está destinado a jóvenes de 18 o 24 años de edad, exentos del mercado laboral y del sistema educativo, que no hayan culminado ciclo básico, que el programa consta de un acompañamiento individual, apoyando las trayectorias y las autonomías de estos jóvenes, atienden en el entorno de los 1.100 jóvenes que participan de este programa y este acompañamiento, además de brindar contención y acompañamiento a través de un equipo técnico, lo que le brinda a los jóvenes es distintas oportunidades de capacitaciones, de formaciones a la hora de ingresar al mercado laboral. También tenemos la oportunidad de derivar al programa Accesos, que es una primera experiencia laboral a la que pueden acceder estos jóvenes y además tenemos un fuerte componente de inserción educativa. Y en ese sentido también trabajamos en herramientas para que los jóvenes reingresen al sistema educativo. ¿Qué tipo de cursos se dan? Bueno, son cursos del INEFOB en su gran mayoría, que están enfocados a generar distintas competencias para el mundo laboral. También tenemos distintos talleres de alfabetización digital, por la importancia que tiene este tema a la hora de la inserción laboral. Y bueno, también tenemos distintos talleres de orientación educativa, que les permita a los jóvenes generar mayores nociones a la hora de insertarse en el sistema educativo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.